miren chicas este es el cuarto de mis hijos ahorita bueno yo ya les había mostrado en un vídeo pasado de que ellos ahorita comparten cuarto o habitación entonces lo que quiero hacer ahorita es separar las camas para que se vea un espacio más ordenado y este reordenar algunas cosas de aquí de su closet también quiero hacer eso posiblemente este vídeo lo tenga que hacer en dos partes porque quiero ver la manera de cómo voy a organizar por ahora simplemente voy a cambiar las las camas del lugar voy a ordenar eso que se ve aquí y ya después en cuando ya esté en las camas acomodadas como yo quiero voy a ver qué tipo de decoración o accesorios o cositas puede agregar para que se vea más bonito porque como ven miren las paredes no tienen absolutamente nada están muy vacías entonces eso es lo que quiero hacer y acompáñenme a ver este vídeo y como ya se dieron cuenta en el título del vídeo estoy haciendo una colaboración más en esta ocasión lo estoy haciendo con mi amiga sandy su canal se llama en casa con sandy y les invito a que vayan a su a su canal a que la conozcan ella es mamá de tres bueno tiene tres hijos y junto con ellos pues nos muestra rutinas de limpieza algunas recetas y otras cosas que ella realiza en su casita así que las invito para que vayan para que le den su apoyo y si van y se suscriben pues díganle que van de mi parte se los voy a agradecer muchísimo amigas y también si tú vienes del canal de mi amiga sandy pues te doy la bienvenida ojalá el contenido de este canal te guste y que te quedes así que sandy pues muchas gracias también por esta invitación a esta colaboración me da mucho gusto realizarla contigo y pues espero que algunas personas de este espacio lleguen al tuyo y viceversa así que pues nuevamente gracias y pues acompáñenme a ver este vídeo como pueden ver aquí ya estoy separando las camas y ya saqué los buros para poder tener listo el espacio y también estoy aprovechando para limpiar algunas áreas en las que a veces mis hijos no no las pues no las limpian bien porque ellos ya se encargan de mantener limpia su habitación entre los dos aunque mi hijo pues aún es pequeño ya les estoy tratando de inculcar el hecho de que tenga ordenado su cuarto su camita y bueno a veces pues ellos son un poquito descuidados no no barren bien en todos los rincones entonces aproveché de que removí bien la cama que estaba pegada en la pared para barrer muy bien y sacar pues el polvito la tierra la pelusa que se va quedando a veces ahí y aproveché para para pasar muy bien la escoba de ese lado aquí lo que estoy ya haciendo es que mi hijo siempre tenía esa mala costumbre de irle despegando esa tirita de la cabecera de la cama entonces ya le había despegado un buen tanto de ese plástico y obviamente se veía mal entonces lo que estoy haciendo ahí es pegarle nuevamente con silicón esa tirita para que quedara pues como estaba al principio ahí en su lugar aquí ya estoy pasando uno de los burros que de hecho esos burros venían a juego con con la cama que está pegada la pared la compramos cuando nació mi hija porque buscábamos una cuna que fuera funcional a futuro y esa cama bueno esa era una cuna y después se podía convertir en una camita individual así que este ahí lo que estoy haciendo es que ya pasé uno de los buros para hacer el espacio entre una cama y la otra y para seguridad de mi hijo estoy colocando ese barandal con el que ya venía la cama cuando la compramos así es como va quedando la habitación de mis hijos ya éste separe las camas en esta cama de aquí es en donde va a dormir mi niño y para evitar que se vaya a caer o algo este este barandal de por si ya era de esta cama esta cámara la compramos cuando nació mi hija y este de hecho era o sea era una cuna que después se podía convertir en cama individual entonces para ya mejorar el aspecto de la habitación y para evitar que mi niño se vaya a caer de la cama entonces él se va a dormir aquí y por eso posee ese barandal y en esta cama se va a dormir mi hija aquí tengo mis alinears y en este buró que es como va a funcionar como un aspecto de tocadora y es en donde está poniendo sus cositas y del lado del tocador así es como pues pareciera que no no cambió nada pero sí porque por ejemplo aquí los zapatos estaban al ras del suelo y ya encontré ese pedacito de madera y se lo puse entonces ya los zapatos están así y el otro buró que estaba antes en mi cuarto lo pasé para acá y ahí está la ropa de mi niño aquí está la de mi niña y de este lado tengo sus chamarras y pues así es como se está viendo un poco más reorganizado de hecho quiero poner aquí arriba un tubo en todo lo largo para poner este una especie como de cortina y así evitar que que se le quede el polvo a la ropa porque si llega a entrar polvo aquí entonces así es como van quedando pues me está me está gustando el resultado posiblemente también cambie la cortina aunque esas cortinas no tienen mucho que igual me las hicieron y en el aspecto de la decoración quiero poner aquí arriba algún cuadrito o las letras con el nombre de mi hija y lo mismo de este lado espero ah y a mi hijo le quiero comprar una cobijita o una frazadita y este colocar algo aquí para que se vea mejor el aspecto de la pared aquí mi niño quiso poner sus juguetes bueno esos este muñequitos que tiene como para tenerlos ahí acomodados y bueno espero el día de hoy de hoy o en la tarde o el día de mañana poder ir a buscar la la frazadita a moda tela su aparicina y también este ir a buscar algo para para poner arriba de las camas bueno ahí en la pared para que ya se vea un poco un poco más bonito bueno y al siguiente día estuve elaborando esas banderitas o banderines para ponerlas arriba de los de las cabeceras de las camas de mis niños y también estuve comprando en parisina dos letras una para cada uno de mis hijos con la letra inicial de su nombre y ellos me ayudaron a pintar la cada uno pintó su propia letra y ya para el tercer día estuve pintando una parte de las cajoneras también con lo que ya los banderines que hice y ponerlos en la pared y también estuve colocando en la parte del closet de esa cortina que yo ya tenía para cubrir la parte de la ropa como queda la habitación de mis hijos la cajonera las cajoneras las pinte solo que ya no pinte los cajones porque la pintura parece que ya no me iba a alcanzar entonces no quería dejar inconcluso los cajones pero pues este ya solamente pinte las orillas y posteriormente estaré pintando ya los cajones también de este lado del closet coloque esas cortinas para darle un aspecto cerrado al espacio y evitar también que se quede la ropa a la vista pero pues aquí está la ropa y ya les había mostrado que puse los zapatos en esa tablita ya no están al ras de suelo y así es como como se ve la parte de aquí del closet y del lado de las camas del lado de las camas dejé pues ya las camas separadas y yo le coloqué estos banderines a a cada uno de mis hijos con su inicial solamente compré unas hojas de foamy diamantado así se llama porque tiene como brillitos y compré las letras de unicel y mis hijos me ayudaron a pintar cada uno su letra y entonces este también les dejé esa lamparita porque en la noche este cuarto si se queda muy muy oscuro entonces les puse esa lamparita y le compré esta colchita a mi hijo esta la compré en parisina compré la tela y les compré a cada uno un cojín bueno mi esposo les compró ese cojín a mi hijo y a mi hija y a mi hija le compró este y de este lado pues creo que ya les había enseñado ya no cambié las cortinas se quedaron las mismas y así es como se ve me gustó el detalle que le puse aquí en la pared porque ya tiene una vista diferente ya no se ve tan simple como se veía antes y ya se ve con más orden más pues el espacio ya más definido ahí pusimos ese muñequito que es de mi hijo que es un hombre araña simulando que está escalando aquí en la pared y ese cuadrito que se ve aquí ese mi hija lo pintó en la escuela cuando llevaron un taller de pintura y quisimos colocarlo ahí esas cajas que están allá arriba son de almacenamiento y pues así es como se ve amigas el espacio, la habitación la habitación compartida de mis hijos y aunque son pequeños cambios yo sí me llevé como tres días en ir haciendo estos pequeños cambios pero como les digo son pequeños pero sí se nota la diferencia bueno al menos yo sí noto la diferencia espero que este video les haya gustado que las haya motivado también y bueno yo las espero en el próximo video gracias a todas por su apoyo y bienvenidas a las personitas nuevas que siguen llegando al canal muchas gracias por quedarse y por apoyarme las espero en el siguiente video cuídense mucho y adiós y Gracias por ver el video.